Borracho en una esquina, conversando con mi lápida El dolor me llama mientras sigo tragando mis lágrimas Tu fama, algo que ahora mismo se escabulla Por medio crees como tú, hace que el hip hop se destruya Aca boom, que mis versos siempre me acompañen Y por más que no haya tinta, deje marca con mi sangre Perder es levantarse, ganar es ser constante El premio es a tus miedos, por el logro a superarte Y no es por nada, mi rabia es a piedra de mi alma Y aclama la calma del karma, la pena en busca del exilio La misión, enseñar con poco de criterio Y que no exista más, el conformismo primo es todo en serio Ni un puto sol por ti apostaría, iría con mi ira encima Y tu mentira enterraría si es que me confías Escucha la mierda más nítida y olvídate del resto Si es que ellos te perjudican Y yo, licor, amor y jazz, rap only sol y put your hands up Another level crece nuestro ritmo Respeto, comprensión y libertad para los míos Somos la misma sangre con el mismo fin Diferentes sitios pero hip hop un solo latir Sonamos fuerte, bombo 24-7 Amor y vas pa' todo aquel que de verdad lo siente Cuatro puntos sin damage, graffiti never dies Perú está en la casa y el máster en la instrumental Así que wow, la, alicentura sopa Remember esta bomba, conexión Sudaka, Perú y Colombia No existe borde, borde, borde ni por ciencia Somos un puño arriba con una misma bandera Represento a la música y al mundo entero A todos mis parceros un grato agradecimiento Hip hop es unión, nunca fue separación Y si nadie sube el puño entonces lo levanto yo Un solo amor para mis haters De vuelta al lado oscuro como Vader Cavernas de silencios llenas de huellos de fakes Ladies queriendo fama por el fucking business Cerebros estripados hechos mierdas por mi realness No quiero firmes, nunca podré irme Sirve otro vaso pa' sacar la kilmes Terrenos de serpientes tratando llegar al building Solo hay un hijo de puta y no pueden contradecirme Ando solo por la street No tengo ni manada ni una click No le temo ni a mi sombra y como voy a tenerte a ti La bala pa' quien le caiga ponte a llorar en el mix Que me entierren con mis acapellas y un maldito beat You know that bullshit Frases más clásicas que full clip Evolución del trono para quien que lo hace útil La hell fruity y no con stupid Rimas que son dedicadas pa' cabezas de inútil Solo creo en mi propia soledad Y en los pocos que saben diferenciarlos de verdad Voy cortándome los dedos por toda falsa amistad Mi familia es una sola nutrida de amor y rap I got a microphone in my hand No pueden con este level, men Puliendo con pinceles lo que en papel es no pueden Cansado de tanto hater, tanto fake y tanto wannabe You know what I mean In a motherfucking beat GG Así es como te lo aplico No solo se trata de rimar Por rimar te lo explico Aquí se trata más que dominar Poder domar el micro Y hacerte pensar y así poder cerrarte el pico Y se equivocan Antes de gatear están que trotan Check the fuck up please, men Déjame rapear, yo I never drop a rhymes Seguimos sonando en los ritmos Cuatro puntos in the motherfucking beat It's like a beat, bro I hear a king's con Con los míos siempre brindo Ron amargo más amargo que el odio Es esa bitch, bro It's your life, hoe Yo con mi vida y con mi flow Eres tan pasajera como los flashes en todos los shows, whoa My people know the skills Saben que esto es for real Cuestiones y razones, decisiones Tengo mil para poder decir Que lo tuyo es una shit Dejirujenequililse in the motherfucking building